Ceci Hook TV, una televisión constructiva. Con acción, tu comunidad, tu conexión, tu punto. El Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas se complace en ver salir una generación más de sus distintas licenciaturas. Esta vez tocó el turno a las carreras de Pedagogía, Psicopedagogía, Contaduría Pública y Administración de Empresas, recibieron un diploma de término de estudios por parte de la señora María Elena Granados Enciso, vicepresidenta de la Fundación Ceci Hook. También se contó con la presencia de la maestra Mariana Morán Salazar, directora del Ceci Hook, quien mencionó que a partir de ahora comienza la vida laboral que podría volverlos a unir. Ceci Hook TV, una televisión constructiva.